Hola estimados suscriptores en este video compartiré con ustedes, como desinflamar la próstata con una excelente receta extremadamente barata y natural. Cada año, cientos y cientos de hombres son diagnosticados con problemas en la próstata. Dicho fenómeno sigue aumentando con el paso de los años. Una de las enfermedades más temidas y de las más populares es el cáncer de próstata. Nadie niega que los problemas de la próstata sean problemas delicados para los hombres, especialmente por la ubicación en la que ésta se encuentra, pocos hombres quieren revisarla. No obstante, además del cáncer de próstata, también existe otra enfermedad llamada prostatitis. La misma se puede presentar por varias casusas. Más abajo te explicaremos cómo tratarlas de manera natural sin gastar dinero en medicamentos. En el cuerpo masculino existe una glándula especial conocida como próstata. Esta glándula es del tamaño de una tuerca. La misma se encuentra ubicada a lo largo de la pared frontal de la pelvis. Ésta se encarga de producir un líquido que mantiene bien nutridos a los espermatozoides. Cuando ésta se inflama, debido a su ubicación, evita que la orina pase de la vequiga al pene. Como resultado, se empiezan a generar infecciones urinarias. Algunos de los síntomas que podemos presentar son dolores al eyacular, molestas a la orina y dolor en el escroto. Pero no te preocupes. A continuación te dejaremos varios métodos para resolver cualquier problema con la próstata de manera natural. 1. Pimiento. Este vegetal reduce los riesgos del crecimiento de la próstata. Además, los pimientos verdes son ricos en vitamina C como muchos otros vegetales. 2. Batida de calabaza y naranja. En primer lugar, raya un poco de calabaza, hasta que obtengas la cantidad de dos cucharadas. Estas las licuarás con un vaso de jugo de naranja hasta conseguir una sustancia homogénea. Acto seguido, te tomarás dicha batida y repetirás el proceso todos los días. En casos extremos, puedes consumirlo no más de dos veces al día durante dos meses. 3. Aguacates. Esta fruta es rica en beta-citosterol, que promueve la buena salud urinaria y reduce el volumen de orina residual. De igual forma, favorece el sistema inmunológico y reduce la inflamación y el dolor de la próstata. 4. Batida de verduras. Para hablar de vegetales beneficiosos para la salud, no podemos dejar afuera las zanahorias ni espinacas. Ambas tienen propiedades sumamente útiles para combatir los males de la próstata. 5. Jengibre. El jengibre es rico en potasio, magnesio, vitaminas A, B, el complejo completo, C y E. En su mayoría, tienen poderosas propiedades antioxidantes que protegen la próstata. Especialmente, la cuidan de los radicales libres, que se relacionan con el desarrollo de cáncer de próstata. Sea cual sea tu problema con la próstata, aquí te hemos presentado varias soluciones naturales. Simplemente escoge la que más te guste o la que te sea más accesible. Espero que el contenido de este video haya sido útil para ti. Ahora debes compartirlo con tus amigos y familiares. Déjanos tus comentarios sobre cuáles fueron los resultados después de probarlo. No olvides darle like y suscribirte. Suscríbete y compártelo con tus amigos y familiares. ¡Gracias!